El mundo entero aquí está la verdad, la mano sucia de Chevron. Te digo que creo que no, que vuelo, que siento. Ecológico y a la dignidad humana. Nosotros no queremos plato, queremos agua y queremos justicia, nada más. La mano sucia de Chevron. Miles de ciudadanos del mundo se pronunciaron el pasado 21 de mayo en el denominado Día Anti-Chevron, jornada en la que denunciaron la catástrofe ambiental dejada en la Amazonía ecuatoriana, que además ha traído graves consecuencias a la salud de los pueblos indígenas que allí viven. No pueden escaparse de todo, porque tienen todo el dinero. El gran negocio terminó y sacar ventaja de los indígenas es un problema. Que nos afecta a nosotros, aquí arriba también, porque cuando miras a los políticos del mundo como americanos, estamos culpados por lo que nuestras corporaciones están haciendo. En 20 ciudades del mundo se activó esta iniciativa global para exigir reparación de derechos en las zonas en las que la petrolera estadounidense ha dejado pasivos ambientales. Es bien fácil para nosotros, pero como gente como la está pasando allá en Ecuador, que toman agua y se enferman, debemos hacer algo. Sé que si lo estuviera pasando a niños americanos, todo el mundo se pondría loco y a todos les importa, pero nadie lo hace. Cada vez más voces se unen para denunciar a esta transnacional corrupta y corruptora que no solo ha hecho daño a Ecuador, sino también a otros países. Vine desde Europa y creo que es importante que no solo los americanos generen conciencia sobre esto, que también lo hagamos los europeos, porque nos afecta a todos. Es sobre el planeta. Y den su apoyo. Esta gente necesita su ayuda. Estamos en los Estados Unidos. Vamos a ayudar a esta gente.